Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Valeria Gómez Toscano. Soy infectólogo pediatra y me dedico a atender patologías de la infancia que básicamente incluyen fiebre, así como tos, catarro, dolor de oído, dolor de garganta, infecciones de las vías urinarias, osteoarticulares también o hasta neurológicas. También me dedico a la aplicación de vacunas, así es de que cualquier cosa estamos para servirles con esta atención especializada. Gracias.